El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho y uno arriba. Con la producción general de Álvaro Angarita, Margarita Sánchez y Juan David en el Switcher. Juliana Calderón en la producción periodística, en las cámaras de estudio. Miguel, Julián, perdón, y la dirección de José Velázquez Pereira. Les deseamos feliz noche a todos los que a esta hora comienzan con nosotros. ¿Qué les vamos a mostrar a ustedes? Cómo andar en moto debe ser una responsabilidad, no para violar las normas de tránsito ni para hacerle mal a otro pensando que soy solo yo el dueño de la vía, sino pensando en que otras personas, otros conductores y otros elementos de la vía van transitando para así evitar accidentes. Porque yo puedo ir y pienso que esta carretera, como está sola, es mía o esta calle mía y la meto a toda en la moto y resulta que se me atraviesa un perro, me sale un niño detrás de un balón. Entonces, son responsabilidades que yo voy a cumplir. Arranquemos con eso y después ya sigo mostrando más. La agilidad de una motocicleta jamás autoriza el abuso constante, irritante y además peligroso que de ellas hacen. Hombres que antes de montarse en su moto son quizás simpáticos y amables. Se convierten en seres abusadores y faltos de respeto al derecho de los demás en el uso de calles, aceras y pasos de peatones. Andar en una moto de ninguna manera autoriza a irrespetar a los demás ciudadanos. Si quien ande en una moto no quiere comprender que su actitud irresponsable es peligrosa para él mismo, se le hará entender que su irrespeto a las señales de tránsito será castigado como corresponde. Los motociclistas abusadores no podrán quejarse de las sanciones a que se hagan acreedores por su actitud para con los demás ciudadanos. De modo que, piénselo bien y actúe correctamente. Respétese a sí mismo respetando las señales de tránsito. Y en nombre de todos, muchas gracias. Por eso es que aquí debemos ser responsables. Hoy día vemos como abuelos o personas mayores que uno creía que son dignas de respeto, dignas de admiración, porque llegaron hasta viejos respetando todo. Pero los ve uno sobre los andenes, los ve uno atravesando los separadores, los ve uno haciendo giros prohibidos, comiéndose los semáforos, invadiendo la zona peatonal. Por eso cuando usted comete una infracción y usted nadie lo pescó, usted cree que está bien y se le convierte en costumbre. Hasta el día en que a todo marrano le llega su diciembre, lo parte un policía, le quita la moto o causa un accidente o es víctima de un accidente. Entonces, ahí sí se va a recordar por qué debe respetar las normas de tránsito. Pero aquí lo ilegal lo hacemos costumbre. Como dice la palabra de Dios, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se acostumbran a hacer eso. Algún día les tocará pagar por sus errores. Por eso mire un error que cometió un tipo de una camioneta, que el fin de semana se comió un pare borracho. Le pegó al taxi. Gracias a Dios no mató a la pasajera porque le pegó por el lado al pasajero. Pero, de todas maneras, se quiso volar y sí se voló. Y él pensó que nadie se había dado cuenta. Resulta que sí se dieron cuenta. Alguien apuntó la placa y lo cogieron al otro día. Y los tristes que lo cogieron borracho. Entonces, le quitan la licencia de por vida, 28 millones de pesos de multa. Una pierde el carro prácticamente con el que tenía porque con el valor de ese carro tiene que pagar el otro carro que fue por daño total, perdida total. ¿Cómo fue que ocurrió el accidente? Luz Meri se dirigía a una fiesta familiar el pasado sábado, pero prefirió dejar la moto en su casa para evitar algún accidente a la hora de regresar. Sin embargo, ocurrió lo que ella estaba previniendo, aunque de una manera diferente. Íbamos en el taxi a bordo normal, en la carretera por la calle 33 con 23. Y en la esquina venía un carro a toda, un borracho, pues, se comió el pare y nos pegó. Nos atropelló y cuando levanté la cara, el carro, la camioneta, se empezó a echar reversa y se escapó. Se fue el mal. Debido al grado de inconsciencia en que quedaron Luz Meri y el taxista, no lograron ver al causante de la infracción. Pero quienes presenciaron el accidente sí, convirtiéndose en pieza clave para identificarlo al día siguiente. Una mujer de la calle anotó la placa del vehículo, se la dio a la policía y ellos empezaron a hacerla, a seguirlo, a buscarlo y lo encontraron, me dijeron que lo habían encontrado como a las 10, 9 de la mañana, lo sacaron, estaba en embriaguez. La pasajera fue la más afectada y fue necesario hospitalizarla y solo hoy pudo regresar a su residencia. ¿Tu cuerpo? Pues tengo dolor, en todo el cuerpo tengo dolores, en la espalda, en el cuello, en la cabeza sobre todo y en la parte de la ceja tuve una cortadura en la ceja con ocho puntos. Luz Meri interpuso la respectiva demanda y conoció que el conductor que cometió la infracción fue capturado. Ella pide que el conductor o la empresa a la que pertenece el taxi le respondan por los daños causados a su salud. ¿Dónde derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga? Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Podemos construir 20.000 hogares con un plan realista y posible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para mi amigo Ludvín Galán. También para su señor esposa, doña Gladys. Gladys que recuerda mi apellido, se me olvidó, doña Gladys. Un placer saludarla. Saludo motero para sus bellas hijas, para Carolina, para Mónica, Lady. En fin, para todos los trabajadores también del taller de motos de Luvín Galán. A mi amigo Luchito Motolud y a su esposa Viviana, Alvarito Carreño de Motospor, al tío Hugo Netalí Cepeda de Club Pulsar Quirón, a Rayito Demente y a Gabriel Vera de Dementes Pulsar Club, que nos están sintonizando. Hay problemas, hay sequía en toda Colombia. Hay gravísimos problemas porque hay más municipios que tienen una sequía tremenda, como Los Santos, Cabrera, Barichara, Villanueva, San Vicente y hasta Vélez tienen problemas de sequía. Pero aquí el gobernador de Santander se comió la plata de las regalías en el Cerro de Santísimo, plata con la que debieron haber construido acueductos, porque son platas de destinación específica. Tienen una destinación, ¿cuál es? Obras sociales, obras para la comunidad. Aquí el gobernador pensó que los campesinos viven de la gloria de Dios no más y que les falta el agua. Que los campesinos tienen que estar así como los venezolanos, sin hacer nada. No, los campesinos quieren trabajar, trabajan la tierra, tienen cosechas, siembran y esperan que haya lluvias o que por lo menos haya agua para que ellos puedan obtener buenas cosechas. Pero no, no las hay para distrito de riegos porque la plata se la meteron al Cerro de Santísimo. Y la plata del Cerro de Santísimo, olvídese, que esa plata, la plata que da el Cerro de Santísimo, las ganancias van a ser para los campesinos. No, señor, la plata que da el Cerro de Santísimo y da Panachi, se capitaliza ahí mismo que para hacer obras dentro del mismo parque. Turismo, sí, que berraquera, chimba, Santander una berraquera, Cerro de Santísimo, Panachi, pero la gente grave, muriéndose de sed, los animalitos también y sin cosechas porque no hay agua. ¡Qué tristeza! Según el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales, los puntos más críticos en el departamento se registran en Barranca, Bermeja, Puerto Wilches y Sitio Nuevo. Las otras regiones afectadas son Antioquia, Bolívar y Cesar. El afluente llama la atención del IDEAM por las mínimas de corriente en la cuenca media-baja. Es por esta razón que esta autoridad recomienda a las capitanías de puerto estar alertas a la sequía que se toma el país. Aunque el IDEAM pretende dar aviso sobre el estado del Magdalena, asegura que el panorama es incierto pues se avecinan tres días de lluvia y un fin de semana de fuerte verano. Defensor de los motociclistas, cuando usted entra al Parque Panachi o entra al Cerro del Santísimo, no crea usted que le está haciendo un favor a Santander, no, le está haciendo un favor a los que tienen los negocios en el parque, porque esa plata no se la van a reinvertir para construir acueductos ni alcantarillados, olvídese. O sea, la plata de los santandereanos se dieron destinación diferente específica. Vamos con el cacique o con la estética. De todas maneras, vamos con la inmobiliaria primero que todo. Inmobiliaria y el cacique, porque pilas. Hay gente que roba falsificando los registros de la Oficina de Instrumentos Públicos o roba falsificando la cédula de quien aparece como dueño de un lote de una vivienda. Usted debe buscar una inmobiliaria de confianza, el cacique, su solución de finca raíz. Ahí mi hermano, Edgar, usted lo llama, al 315-492-9523, le dice que de parte de José Velázquez, o le escriben al WhatsApp 315-547-2432, le dice que es de parte de José Velázquez que usted quiere vender o que quiere comprar una casa, o que está vendiendo la finca, o está vendiendo un lote, o está vendiendo un apartamento, o que quiere comprar, que qué le recomienda. Y él le da buenas opciones. Por eso, llámenos a esos números. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para mi amigo Luis Carlos Anzola, secretario de Televisión Ciudadana. Saludo, motero, Luis Carlos, que siempre nos hace igual que Juliana Calderón, el saludo, motero. Bueno, Bucaramanga es un centro donde además se cree que hay gente buena porque la gente la hay. Lo malo es que hay unos poquitos motociclistas desatados, taxistas chandosos, malos dirigentes de taxistas politiqueros también los hay. Pero también hay falsificación de billetes. Aquí falsificaban billetes de 50 y de 20. El billete de 20 mil pesos vale 2 mil pesos. Y el billete falso de 50 mil pesos los compraban a 3 mil pesos. ¿Para qué? Para ir a meternos en los pueblitos de la provincia de Ocaña. En Ocaña hicieron allanamientos y cogieron a un tipo que ya tenía varias entradas por tráfico y falsificación de moneda falsa. Lo mismo que de moneda alterada, perdón. Y aquí en Bucaramanga también, por los lados de Florida Blanca, capturaron a otros. ¿Cómo fue que se produjo este operativo en donde capturaron a todos esos que meten billetes falsos? Dos diligencias de allanamiento realizó la Fiscalía para lograr la desmantelación de una banda de falsificadores de moneda. Los delincuentes distribuían billetes de alta denominación en esta zona del país. Ciudad de Bucaramanga que implicó una captura y aquí en la ciudad de Ocaña una captura de dos personas o tres personas que estaban dedicadas, hacía ya algunos años, a la comercialización de moneda falsificada. En Bucaramanga estaba quien fabricaba u obtenía en grandes cantidades los billetes de 50 mil, 20 mil y 10 mil pesos, que luego eran distribuidos a varias o distintas ciudades de Colombia, entre ellas la ciudad de Ocaña. El fiscal explica la forma como los venden en el mercado y qué tanta ganancia deja para los comercializadores. Los billetes, por ejemplo, de 50 mil pesos en el mercado de aquel entonces, las personas los comercializaban, por ejemplo, entre 3 mil 500, 5 mil pesos, 6 mil pesos. Sí, entonces de cierta manera era lucrativo porque por esa cantidad se ganaban, por decir de esa manera, 45 mil pesos. En este operativo se realizó la captura de uno cañero dedicado a la comercialización de billetes. Uno de los indiciados, cuando fuimos a matrizar la captura en la ciudad de Bucaramanga, que era el distribuidor, el mayorista o el proveedor, ya había fallecido hacía unos dos meses. Las otras dos personas fueron capturadas, localizadas, una de ellas traía desde Bucaramanga para la ciudad de Ocaña. Los aprendidos serán procesados por el delito de concierto para delinquir. La principal causa de muerte en Santander son los accidentes de tránsito. El número de muertes ha aumentado en el último año, ya que se presentan demoras para responder con eficiencia en la prestación de los primeros auxilios. Por eso trabajaremos para que la asistencia sea inmediata. No sean los 40 minutos que hoy está ocurriendo, sino en menos de 10 minutos tengamos la reacción inmediata. Esa reacción inmediata es la que permite salvar vidas, mejorar vidas. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Cuando usted tiene una esposa a la que no le da un regalo, que usted le pronta le bebe ayuda a las piernas como las piernas suyas, ¿no es mejor darle un buen regalo para que ella se despile las piernas? Cuando, como dice la canción de Faustino Ramas, cuidado con el perro que muerde callado, que el churro se le hacía para abajo, o sea, los vellos de la axila, o como dice el del sobaco, son demasiado largos, que se le salen por las mangas de la cabeza. Entonces es mejor que vayan y se los depilen. Una sola sesión, 50 mil. ¿En dónde? Aquí. Vanity Center. ¿Qué pasó? En Vanity Center en Marabela. Para que usted le haga la depilación definitiva, le regale, que vale una sola sesión 50 mil pesos, la tarifa única de la sesión. Marabela Vanity Center, 50 mil pesos la sesión. En Cabecera, llame ahí mismo, al 643-76-50, Cabecera, tercera etapa local, 16, diga que va de parte de impacto el defensor de los motociclistas. Seguimos. El general Nelson Ramírez respondió a la noticia que dieron los diferentes medios sobre la supuesta agresión a unas locas, bueno, a trabajadoras sexuales, no, trabajadores, porque ni siquiera son mujeres, hombres transformistas, hombres gays, que ejercen la prostitución en la calle, que son groseros y altaneros con la policía, que piensan que es que ellos por ser gays o por ser loca de otro cuento, de otro sexo, entonces que no los puede requisar un hombre. Porque, ay, no, a mí requisé mi nombre, una mujer, un hombre me lo puede requisar porque yo soy mujer. ¿Cuál? Usted es un varón, sino que tiene los cables torcidos, pero tiene que requisarle un hombre porque usted es un hombre, a usted no lo puede requisar una mujer. Entonces, que no lo podía requisar, déme los documentos, por favor, si no se requisa sus documentos de identidad. Ah, no, yo no me le identifico porque yo tengo los, no tengo papeles, no tengo por qué identificarme a usted. Y fuera de eso, agresivos con los policías y empiezan a grabarlo. Y dice que porque el policía lo amenazó así porque le tiró al policía. Yo hablé con el policía. Los tipos fueron groseros con el policía. Y lo que dice el general Nelson Ramírez en esta nota, general, está muy mal. Discúlpeme, usted es mi amigo, le voy a decir la verdad. Pero usted no tiene por qué juzgar, asumir de hecho que ese policía le metió un bolillazo en la cara a esa loca, a ese transexual. Primero, verifique bien, porque alguien me puede grabar cuando yo hago así, pero el hecho que yo lo haga así con el celular o con un puño no quiere decir que yo se lo haya pegado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él le está creyendo más a los homosexuales que creyéndole a los policías? El policía no le pegó nunca. El policía está ejerciendo la autoridad. ¿Por qué estamos jodidos en este país? Porque nadie respeta la autoridad. Yo respaldo a los policías y general Nelson Ramírez. Usted es policía, respalde a su policía. No permita que le falten el respeto a un policía. Los policías son autoridad y a nosotros nos enseñaron que la autoridad se respeta. Y al policía nunca le pegó el bolillazo en la cara, como están diciendo. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué el general dice que sí, que se ve que está mal, que en el video, el hecho de que se haya visto, que pronto el video diga que se vea, que está tirando un atofado? Es que yo ahora estaba amenazando si el tipo me viene a mí con un cuchillo, si el tipo me va a pegar a mí. Entonces, ¿por qué asume que el policía le pegó? Yo defiendo a él de policía. El comandante de la Policía Metropolitana General, Nelson Ramírez, se pronunció sobre el video que fue publicado ayer por diferentes medios de comunicación en el que se ve como un policía agrede a un miembro de la comunidad LGTBI. Estamos recibiendo la respectiva denuncia también por parte de un ciudadano para aperturar la respectiva investigación. Conforme a lo que podemos observar, hubo, al parecer, un mal procedimiento de un policía al cual, pues, obviamente, corresponde a adelantarse a la correspondiente investigación y a responder por este mal procedimiento porque son procedimientos que no corresponden a los protocolos establecidos por la institución ni a la doctrina de la Policía Nacional. Además de realizarse la respectiva investigación, el comandante manifestó que ya se han empezado procesos de diálogo con los líderes de la comunidad gay para llegar a acuerdos en temas de protección. Conformamos una mesa técnica precisamente para lograr tener una mejor articulación, una mejor coordinación entre estos procedimientos de policía que se hacen en diferentes lugares de la ciudad y del área metropolitana y, asimismo, pues, también generar una socialización al interior de la institución sobre cuál es el tratamiento y cuáles son los procedimientos que se deben cumplir con todas aquellas personas integrantes de las comunidades EGLTBI. El patrullero ya fue identificado y en los próximos días se le escuchará su testimonio para tomar decisiones al interior de la institución. Oiga, por eso ustedes deben ponerse de parte de la autoridad porque si nosotros somos personas de bien no tenemos por qué ponernos en contra de las personas de bien sino en contra de los malos. Ustedes saben que en ese parque Antonia Santos en la calle 33 con Carrera 20 qué mano de loca los que se hacen ahí. Atracan, no todos, claro está, pero atracan, meten marihuana, roban, hacen una prostitución, es una cuestión ilegal en sitio público, debe ser en sitio cerrado y ahora acusando a los pobres policías no estoy. Le va a pasar lo mismo aquí que al sargento que acusaron dice que lo metieron a la cárcel dice que porque él permitió que unos hombres violaran a una añerita en el parque Antonia Santos y eso fue mentira. A la añerita la violaron, no la violaron, tuvo relaciones sexuales porque la añerita vendía droga y su tío era el jefe de la cosa de los jíbaros, de los vendedores de droga, de los vendedores de vicio y qué pasó, pues esa añerita era novia de un policía y tenían relaciones y la añerita fue a buscar a Ñongo Ñongo allá pero su tío le había mandado a que buscara a Ñongo Ñongo allá que se lo hiciera al policía y acusó a todos los policías de ahí porque los policías se la tenían montada y al sargento Andrade también al añero, al delincuente que era el tío de la muchacha que era el que distribuía y vendía droga y todo y prestaba armas. Entonces a los pobres policías lo mandaron a la cárcel porque el comandante de la época, el general Pineda y el general después, Yacip Vázquez Prada acahuetearon que la justicia no defendieron a los policías, acahuetearon que la justicia involucrara a los policías y ahí tienen una demanda grande contra la policía y la van a ganar porque fueron injustamente perseguidos y metidos a la cárcel los propios policías. Ojalá en este caso no ocurra lo mismo. Mire cómo este buen trabajo que hace la Policía Nacional excelente con los perritos, los de carabineros, los de antinarcóticos. Una perrita detectó que en una de las encomiendas que iban supuestamente para otras ciudades de Colombia, una encomienda que iba para San Andrés, en una cava llevaban quesos, quesos, pero la perrita detectó un olor raro además del queso, se echó. Cuando los policías verificaron que en la cava donde supuestamente refrigerando o el termo iban quesos, pero debajo de los quesos y la marihuana tenga, cogieron y esa perrita detectó. Llevaba 10 paquetes de marihuana. ¿Cuántos kilos? El olfato canino detectó una encomienda de dudosa procedencia que estaba a punto de ser embarcada en un avión con rumbo a San Andrés Islas. Ante este anuncio el personal antinarcóticos procedió a examinarla. Logran dentro de un paquete ubicar una cava a doble fondo donde contenía inicialmente seis paquetes de arepas y queso. Se han encontrado diez paquetes de marihuana envueltos con cinta de color café que contenían el superfaciente ya mencionado. La policía no encontró sospechosos en el terminal aéreo. Sin embargo, se están adelantando las investigaciones para conocer más detalles sobre el caso. Son 1960 gramos aproximadamente que se incautan y que fueron puestos a disposición de la respectiva autoridad. Se continúa con la investigación. Estamos haciendo toda la trazabilidad, la identificación de las personas que pusieron esta encomienda de tal manera que podamos detectar, identificar e individualizar los responsables de este envío de esos superfacientes. El comandante de la policía invitó a los viajeros a estar atentos de sus pertenencias ya que se han presentado casos en que involucran a pasajeros inocentes en este tipo de actos ilícitos. Siempre mantengan sus maletas en la mano, no la pierden de vista y cuando hagan sus maletas para viajar las hagan personalmente. 4.799 kilos de material psicoactivo han sido incautados en lo corrido del año en el área metropolitana de Bucaramanga a través del allanamiento e intervenciones. Descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal Seguimos en impacto defensor de los motociclistas Saludo Motero Le quedamos debiendo ese promo para que la Comisión Nacional mandémoslo otra vez porque es que me queda me da vergüenza que esto quedó mal Hágale Descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora Saludo Motero para los televidentes que siguen con nosotros después de la pausa les voy a mostrar primero los invito a que le compren a las personas o a las empresas que anuncian aquí el impacto ya saben ustedes que son empresas serias empresas que nos apoyan a nosotros y usted a los que nos apoya para que usted vea un buen programa debe ir a comprarles allá o adquirir los servicios de allá por eso los invito a que hagan eso pero primero antes de ir a la pausa para que esperen después de la pausa las siguientes noticias como en Pamplona se agotó la gasolina les como se aumentó se agotó la gasolina pues les adelantaron el cupo de lo de octubre pero parece que van a quedar cortos porque el consumo en Pamplona se subió dado que la gente de Pamplona estaba acostumbrada a comprar gasolina como los de Cúcuta a comprar gasolina de contrabando y a propósito de contrabando como los contrabandistas de gasolina y los pimpineros de Cúcuta ningún plan no sirve son como los guerrilleros de la FARC o los paramilitares si no es a echar plomo a matar y a extorsionar y a robar no les sirve nada lo mismo los pimpineros si no es a que los dejen seguir vendiendo gasolina no les sirve nada el gobierno nacional llegó con un plan para reconversión laboral y no les sirve dice que no que eso está mal también les voy a mostrar como da risa las declaraciones del dirigente de los saxistas Carlos Rangel no tiene plata es un chancletudo o sea él es un asalariado como cualquiera de nosotros dice que para combatir la aplicación Uber que son carros de alta gama que es una aplicación no es una empresa de taxis que entonces ellos él me imagino no sé con qué plata que va a montar una empresa de taxis lujosos donde van a ver Mercedes Benz donde van a ver Audis mejor dicho carros de altísima gama BMW Carlos Rangel en eso de donde está sacando la plata que triste da risa ustedes se van a reír después hay unos dirigentes que no piensan para nada esa cabeza no le sirve sino para criar piojo nomás o para criar caspa pero no le sirve para pensar también les voy a mostrar como hay alerta en Santander por lo que les dije la sequía que se viene es grande la plata era para construir acueductos de distritos de riego se la gastaron en el Cerro del Santísimo y vamos a estar en sequía y en Barranca Bremea como hay problemas con la navegabilidad en el río Magdalena dado la sequía y como en García Rovira van a resultar beneficiados varios municipios con el plan de modernización de vidas del contrato plan de Santander ya regresamos saludos motero en el sexto aniversario carbón y leña para que Turbay le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa carbón y leña lo mejor en comida rápida y asados al carbón y así regresamos y yo creo en nuestro páramo si yo creo en nuestro páramo si yo creo en nuestras mujeres si yo creo en el futuro de nuestros niños si yo creo en nuestro futuro si yo creo en nuestra identidad si yo creo en nuestra gente creo en Alberto Espino si yo creo en nuestro campo y en Alberto Espino Por unas vías mejores en nuestras veredas, creo en Adalberto Espino Por eso sí, yo creo Sí, yo también creo en Adalberto Espino Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808 esquina Y en Giron, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Porque hay un héroe en cada trabajador La Eco Deluxe que tú ya conoces es Giro Con encendido eléctrico y medidor de combustible Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos Consíguela solo en nuestros puntos de venta Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente Actuemos ya, respetemos su infancia Y apoyemos la ruta de restablecimiento Digamos no a este flagelo social Por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios para motociclistas Por la carrera 18 en el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Miren ustedes como en Pamplona La gente está bastante preocupada Porque ahora sí tienen que hacer colas Para comprar gasolina Como en Bucaramanga Y en otras ciudades de Colombia No tenemos esos problemas ¿Por qué? Porque nosotros compramos gasolina legal No hemos comprado gasolina de contrabando Si acaso compramos gasolina venezolana Es cuando venimos en tránsito Venimos Y en Venezuela Lógicamente que le venden a uno Gasolina venezolana Se acostumbraron a tanquear gasolina de pimpina Y ahora Como ya no venden gasolina venezolana Porque está cerrada la frontera Entonces No encuentran gasolina colombiana Porque los cupos Que dijo Ecopetrol No son suficientes Por eso les adelantaron el cupo En Pamplona no se consigue gasolina En las siete estaciones disponibles Para el municipio Se agotó el cupo correspondiente Para el mes de septiembre La gente está haciendo colas Buscando gasolina en todas partes Y la verdad es que no hay en las estaciones El público se disgusta con las estaciones Pero no es culpa de nosotros Yo creo que tampoco es culpa Ni del gobierno Porque nadie tiene cuantificado Cuanto es el consumo Se ha conocido que para las próximas horas Habrá un adelanto en el cupo Pero se disminuirá En el mes de octubre Ahorita nos dieron Para hoy Un anticipo Del 15% Para el mes Pero nos lo descuentan Del cupo del mes de octubre Entonces No se quiera pasar en octubre Ante esta crisis con la frontera Queda claro Que los 186 mil galones Disponibles Para este municipio Es insuficiente Para la demanda De vehículos que hay en el municipio Y para atender también Aquellos que pasan Entre Cúcuta Bucaramanga Pamplona Bueno Qué tristeza O sea No hay gasolina ¿Por qué no hay gasolina? Porque ya no hay pimpineros Que vendan Pero a propósito de eso En Cúcuta A los pimpineros Nada les sirve Son como los guerrilleros Y los paramilitares Que no quieren reintegrarse A la vida civil Sino que son ratas comunes Y delincuentes sinvergüenzas Que están acostumbrados A robar A matar A extorsionar A amedrentar a todo el mundo Porque tienen unas armas Lo mismo le pasa a los pimpineros Ya no nada les sirve Así los vayan A un plan de reconversión laboral Así les vayan prácticamente A regalar Cuatro millones de pesos Que no Que es que cuatro millones Es muy poquito Para lo que ellos Van a montar No están capacitados Para manejar Una empresa Como le van a soltar millones Una persona Que escasitamente Tiene la primaria No se ha capacitado No ha aceptado El plan de Como se llama Educación Y de reconversión Que tiene el gobierno Entonces llegó El gobierno Para redimirlos En la frontera Y ayudarles Entonces que no Que tampoco les sirve Que tal esta noticia Mandan Un crédito No reembolsable Por un monto Mínimo De cuatro millones Y medio De pesos Sumado a una línea Especial de Bancoldes Con una tasa Del menos Uno por ciento Capacitación laboral Y de emprendimiento Y un subsidio Y alimentación Es la propuesta Traída por el gobierno Nacional A los vendedores Informales De combustible Lo que no llenó Las expectativas De sus representantes Nosotros consideramos Que ese proceso Es demasiado largo Nosotros estamos Exigiendo Un proceso Rápido Teniendo en cuenta Que esta población La mayoría Hoy no tiene El acceso De cómo llevar El sustento A sus familias El gobierno Viene con una propuesta Muy nefasta Lo hemos dicho De que Cuatro millones Quientos En un plan semilla No alcanza Realmente Suplir la necesidad De un pimpinero Un programa De reconversión Pasado Nefasto Que prácticamente Para nosotros Fue un fracaso Donde se malversaron Más de 13 mil millones De pesos Y lamentablemente No hubo ningún resultado Esto no garantiza Que ellos puedan salir De las calles Ya que no es rentable Esta propuesta Que el próximo 25 de octubre Se realizará Una próxima reunión Si la realidad Es eso Fue lo que le dijimos A la reunión Que tuvimos con los ministros De que Nosotros necesitamos De verdad Una voluntad política Al gobierno Para solucionar El problema De los pimpineros Y que De todas maneras Nosotros Exigimos Que se nos respete Nuestra dignidad Una de las solicitudes Dadas por los pimpineros Era que cesen Las persecuciones Hasta que se logre Un consenso Que les brinde Un plan de reconversión Sociolaboral real Atención Atención A punto de derrumbarse Un famoso edificio De Bucaramanga Con la plata Que la corrupción Le roba A Bucaramanga Podemos Construir Otra Bucaramanga Podemos Construir 20.000 hogares Con un plan Realista Imposible Y totalmente Al alcance De las personas Que más necesitan Una vivienda propia Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos Podemos hacerlo Publicidad Política pagada Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Miren ustedes Como Lo que decía Usted cuando Entra a Panachi Usted paga Porque usted Gratis No le dejan entrar Si va al Cerro del Santísimo Usted tiene que pagar 20.000 pesos Malo Todo La veía para llegar Pésima Y todo muy caro allá Si aquí una gaseosa En una tienda Le vale 1.500 pesos Vale una gaseosa ¿No? ¿O cuánto vale? Bueno 1.500 pesos Allá le vale 5.000 pesos La gaseosa Ojo Y usted cree Que esa plata ¿Para dónde va? Ah que es que Con esa plata La estamos juntando Toda Porque esa plata Va para Hacer el mercado A los campesinos Para construirle Un acueducto A los campesinos Para construir Un distrito de riego Para que los campesinos Tengan buenas cosechas Con los riegos De los cultivos Mamola Eso no es así Esa plata Es para ellos mismos Entonces ¿Por qué la plata Que invirtieron En Panachi Y que invirtieron En el Cerro del Santísimo Que es para construir Acueductos Que es para construir Distritos de riego El gobernador Se la gastó En el Cerro del Santísimo Ahora ¿Cuántos municipios Los que van a nombrar ahí Son los que tienen Problemas de sequía Por falta de lluvias Que tristeza ¿No? Una alerta Se mantiene El departamento De Santander Luego de conocer Los casos de sequía Que se están presentando En algunos municipios De acuerdo a los pronósticos Del IDEAM El fenómeno Del niño Pasó de ser leve A moderado Es decir De un 40 A un 60% Esto indica Que bajan Las precipitaciones O lluvias Y se incrementan Las temperaturas Los siguientes Son los municipios Que padecen sequía Y desabastecimiento De agua En el departamento De Santander En ese momento De Santander Tenemos problemas De agua En los municipios De Los Santos En Cabrera En Barichara En Villanueva En San Vicente En Málaga Betulia Lebrija Carcacín Coromoro Y Málaga Extraoficialmente Tuvimos conocimiento Que en el municipio De Vélez También hay problemas Sin embargo Cada mandatario Local Tiene que colocar Sus propios planes De contingencia Para atender Estas emergencias Los casos más graves Se registran En el municipio De Los Santos Y Vélez Por tradición Ha tenido problemas Con su acueducto No llueve Casi en Los Santos Sin embargo Allá en ese momento Hay siete vehículos Cisterna Apoyando las 24 horas A dicha área Urbana y rural Ahora Tenemos conocimiento Que en el municipio De Vélez Se viene presentando Problemas de agua Pero es porque Se están actualizando El sistema de bombeo Las motobombas Eran obsoletas Un sistema antiguo Desafortunadamente Les cogió Este fenómeno En el proceso Del nuevo acueducto Del nuevo sistema De bombeo Oiga Y mientras tanto Los campesinos Jodidos Por eso vamos a hacer Una gran jornada Una gran jornada De qué Gran jornada De recolección De mercados De recolección De agua Para ir a llevarles A unos campesinos De la mesa De Los Santos Donde están las minas De yeso Que están llevando Del bulto No tienen agua Ni siquiera para consumo Mucho menos Para la cabrita Que es la que le da leche Para alimentar A los chinitos Yo les invito Próximamente Vamos a hacer la campaña Ya nuestro amigo Juan Carlos Que es un trabajador De las minas De yeso de allá Se fue casa por casa En todas las veredas De ese sector Donde la capa de polvo Es así de gruesa De 50 centímetros Para buscarnos Los nombres De los niños Las edades Las tallas De las camisas Las tallas De los zapatos Que es lo que más Consumen ellos A edad de mercaditos Para poderles llevar Porque la situación Es difícil Y llevarles agüita Yo los voy a invitar A ustedes Para que hagamos Esa campaña Porque lo que es De aquí De Panachi Ni del Cerro del Santísimo Va a salir plata Si Póngale cuidado Que usted o yo Pase una petición Para que le llevemos Unos mercaditos O agua a la gente De edad de Los Santos Lo pasamos Al gerente Del Cerro del Santísimo Al gerente de Panachi Y nos van a hacer Como le hacen Como le hacen Elpa con los dedos De la mano Mamola Pistola Entonces Eso Nosotros tenemos Que hacerlo Oiga Lo que me da risa A mí Y yo quiero Que ustedes se rían Es que como es posible Que un tipo Que No tiene un taxi Si no es conductor De un taxi Si no es dueño Si no es conductor Se las da De que es el dirigente De los chachos Ahora dice Que para combatir La aplicación Uber Que es de carros Que no es total Sino de alta gama Que ellos van a montar Una empresa Con puro BMW Que van a montar Para Una empresa Con Audis Con Mercedes Benz Mejor dicho Carros de alta gama Con Ferrari Con Jaguar Con todos esos carros De último Carros de lujo Para transportar A los pasajeros Y así combatir La aplicación Uber A usted no le da Como risa A un tipo de estos Que No tiene a veces Ni para el mercado Porque la pasa es Diz que dirigiendo Y de directorio En directorio Y en la fiscalía Demandando a José Velázquez Ahora dice Que va a montar Una empresa Él De carros De alta gama Para combatir Carros de lujo Para combatir La aplicación Uber La risa Mira esto Según Carlos Rangel Vocero de Azopoder Amarillo Del gremio de taxistas De la capital santandereana Se va a realizar Una reunión Con el viceministro De transporte Para proponer Un proyecto De taxis lujosos Y así luchar Contra los llamados Uber Es una competencia Contra algo ilegal Que se quiere A volver legal Y nos tiene A nosotros Como se dice En stand by Y por eso Vamos a meter O vamos a probar Si Dios quiere A los carros De lujo Que van a ser De alta gama Audi Mercedes-Benz Según Rangel Uber no es una empresa De transporte Solo es una aplicación Razón por la cual Se tomó Esta clase de decisión Nosotros para competir Con algo que A veces uno se pone A pensar Algo que es ilegal Que es Uber Porque Uber No es una Una empresa De transporte Es una aplicación Y no sé Por qué Los señores De los ministerios Están aprobando Algo que es Increíble Como pasan Por encima De lo que ellos mismos Hermanan normas Ahora solo queda esperar Que clase de decisión Sale de esta reunión Que se llevará a cabo El primero de octubre La cual busca Una solución Para el gremio De taxistas El cual argumenta Verse afectado Por esta clase De competencia Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los amigos Que a esta hora Nos están viendo De Radio Melodía Alfonso Pineda Chaparro Mi amigo Pastor Bésgar Ramírez Martín Martín Serrano Muchas gracias También saludo Para nuestro amigo Alberto Osorio Que estaba aquí En un programa Con otro gran amigo Con mi amigo A las 6 de la tarde Saludo también Para nuestros amigos Jorge Tarazona Periodista Para Paola Romero De Colmundo Maritza Cueto Del Canal Tro Sabino Caballero También del Canal Tro Saludo motero Para Carmelenela Mejía Del Canal Tro Bueno todos los periodistas Del Canal Tro Para los amigos De la emisora De la Policía Nacional Para Suárez Para Rojas Que nos están Sintonizando Víctor Suárez También Para Víctor Suárez El gran locutor Mi amigo Edgar Serrano Otro gran locutor Jauer León De La Vallenata También saludo motero Para otro amigo De la misma 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 Hombre Wilson 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 Y mi amigo Wilson Bueno otra gran voz Y por supuesto El rey de las voces Mi amigo Edgar Serrano Que está en sintonía Para otro Otros grandes amigos De la emisora 92.9 Del Ejército Nacional Que nos sintonizan También El director de noticias De radiosucesos De Santander Nelson Zipagauta Para César González De Caracol Y Javier Rodríguez Para Ingrid Caimes También de RCN Gustavito Remolina De La Cariñosa En fin Todos los amigos Que a esta hora Nos están viendo Saludos motero Para ellos Mire como En Barranca Bermeja Hay motociclistas Que no podemos permitir Que aquí sigan haciendo Lo que les da la gana Aquí Se están pareciendo Toda esa mano De moteros De motociclistas Costeños Que corrieron De mototaxi Están haciendo piratería Aquí Haciéndole competencia A los de aquí ¿Por qué? Porque los de aquí Son gente que respetan Los motociclistas O los mototrabadores De aquí De Bucaramanga Los piratas Respetan Por lo menos Al pasajero Respetan Las normas De tránsito Pero toda esa mano De costeños Patipichos Que llegan De por allá Corridos De los pueblos Todo eso No respetan Las normas De tránsito Se estrellan Entre ellos Como la señora Que dejaron Botada en el pavimento Cuando dos Se estrellaron La dejaron tirada En el piso Se volaron La señora Quedó herida ahí Con el peligro De que la cogiera Un carro Porque estaba oscuro Gracias a Dios Pasó un amigo De la empresa Defender Limitada De mi amigo Antonio Linares Que le prestó Auxilio A la señora La montaron En una ambulancia Pero todo eso Mototaxistas Están provocando Accidentes En todo Santander Y no responden En Barranca Provocaron Dos accidentes A dos taxistas Y gracias a Dios Que quedaron heridos Digo yo Gracias a Dios Porque respondieron Por los daños Del carro O bueno Por lo menos Les inmovilizaron Las motos Y ellos quedaron heridos Cuando provocaron Accidentes A dos taxis En Barranca Bermeja ¿Por qué? Porque los motopiratas Los pecuecudos No los que son Verdaderos señores Como mi amigo Julio César De Girón No respetan Las normas De tránsito Algunos de ellos A las 30 de la mañana Un accidente Se registró En el parque Camilo Torres En el hecho Estuvo involucrada Una motocicleta Y un vehículo De servicio público Quien al parecer Por evitar golpear Al motociclista Se subió al separador Testigos del hecho Aseguraron Que el exceso De velocidad Fue el causante De este choque Pero ante la maniobra Realizada por el taxista Evitó que se produjera Un accidente fatal Entre compañeros taxistas Procedieron a bajar El automotor Que produjo un daño En el separador Por fortuna No hubo heridos En este hecho Minutos después Otro accidente Se registró En este mismo lugar Donde una motocicleta Chocó a un vehículo De servicio público Que se encontraba Estacionado en este sector Esta vez Bomberos voluntarios Tuvieron que intervenir Ya que resultó Una persona herida Grave la situación Por eso Yo estoy en contra De los motopiratas Que llegan de otras partes Que lleguen Y respetan Las normas de tránsito Están acostumbrados A andar sin seguro Sin SOAT Están acostumbrados A andar sin revisión Técnico-mecánica Sin los elementos De protección Y por los andenes En contravía Pasándose los separadores Pas comiéndose La zona peatonal Los rayos Porque como en la costa No respetan Quieren llegar aquí A seguir haciendo La misma sinvergüenzura No señores Aquí se respeta Y porque los mototradores De aquí La gente que está haciendo eso Son gente bien No son gente maluca Por eso yo felicito A mi amigo Líder de los motociclistas De Girón Julio César Parra Saludo motero Vea lo que pasa En Molinos Bajos Que tristeza Con este gobierno Con este alcalde Y gobernador Como es posible Que le permitan A los constructores Y diseñadores Del tercer carril De la autopista Que derriben Como diez casas En el barrio Molinos Bajos Para ampliar El tercer carril De la autopista Por no derribar Una ceiba Un árbol gigante Que ya está enfermo ¿Qué es mejor? Proteger los enfermos Que viven en esas casas Los abuelitos O proteger una ceiba Que de pronto Ya no sirve para nada Y que la pueden plantar En otra parte Y donde queda Queda sirviendo para nada Pero mire eso Cómo van a perjudicar A la gente Por eso los vecinos Protestaron Y por eso cuenten conmigo Yo los sigo defendiendo El barrio Molino Se encuentra enferma Y vieja Por tanto Debería ser derribada Para darle paso Al nuevo carril En la autopista Que de Florida Blanca Conduce a Bucaramanga En lugar de derribar En las casas Una ceiba Una ceiba de estas Se derriba Se derriba Y se pueden Trasplantar nuevos árboles ¿Sí? Sembrar nuevas especies Y sacrificar esta ceiba Que eso en todas partes Lo han hecho Y no para ir a derribar Todo un barrio A destruir todo un barrio Por el hecho De salvar una ceiba El estado de esta ceiba Está enferma Ya está enferma Ya Si usted mira Ya las ramas Ya están en peligro De que se Se desgajen Esas ramas Y puedan matar A un transeúnte Que esté por acá Un peatón Porque esa ceiba Ya está enferma Dicen los residentes De Molinos Que en este barrio Viven personas De la tercera edad Con serios problemas De salud La mayoría son Más de 60 años Y inclusive Entre ellos Hay enfermos Hay unos que están Postrados Hay otros que están En silla de ruedas Entonces Pues me parece Que esa no es la forma Porque también Deberían haber hecho Antes de eso Un estudio social Que hasta el momento No lo han hecho Además Por la edad De los propietarios No tienen fácil acceso A un crédito Para comprar Una nueva vivienda No justifica Tumbar tantas viviendas Puesto que Es Un 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 lío Una Una cuestión muy grande Hacerse una vivienda Menos En la época Para ir a hacer Un crédito De vivienda Por las edades No lo hacen A la persona Entonces Que se pongan La mano en el corazón Sobre eso Los habitantes De Molinos Bajos Siguen esperando Una reunión Con las autoridades Para que les expliquen Por qué en muchas obras Se sacrifica la naturaleza Para darle paso A grandes obras Y por qué en este caso No La principal causa De muerte En Santander Son los accidentes De tránsito El número de muertes Ha aumentado En el último año Ya que se presentan Demoras Para responder Con eficiencia En la prestación De los primeros auxilios Por eso Trabajaremos Para que la asistencia Sea inmediata No sean los 40 minutos Que hoy está ocurriendo Sino en menos de 10 minutos Tengamos la reacción inmediata Esa reacción inmediata Es la que permite Salvar vidas Mejorar vidas Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Mire usted Después de la pausa Que le vamos a mostrar Le vamos a mostrar Cómo en Barranca Bermeja Van a implementar El día sin parrillero ¿Por qué razón? Porque dice Que hay una orden De la procuraduría Exigiéndole a la alcaldía Que implemente El día sin parrillero ¿Qué tal eso? Falta que aquí Se inventen esa orden Supuesta del alcalde Para que nos meta Día sin parrillero Solo en Bucaramanga Y nos meten Solo en Bucaramanga Y se perjudican Todos los municipios Del área metropolitana Porque la mayoría Van o vienen Desde y hacia Bucaramanga También le vamos a mostrar Cómo los municipios De García Rovira Van a tener Nuevas vías Nuevas obras Según lo que dice El director del contrato Plan Que dice Que le van a pavimentar Las vías a los pueblos ¿Será cierto Tanta belleza? ¿O será que es Porque estamos En campaña política Y hay que hacer Politiquería Con la plata Que da el gobierno Y que nos corresponde A nosotros? Les voy a mostrar Cómo también hay alerta En el río Magdalena Porque los buques Los buques grandes Que llevan petróleo Y llevan productos Hacia la costa O hacia el interior Del país Ya no van a poder navegar Ya regreso Saludo a Motero Tu aniversario Carbón y leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas De la casa Carbón y leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón Cerca de tres mil niños y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta De restablecimiento Digamos no A este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Hey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar las boletas Para el partido De nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Hero Splendor iSmart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Hero Splendor iSmart Una opción inteligente Sí, yo creo Creo en mamá Berraca e incesante Que lucha para vivir mejor Creo en don Víctor Creo en don Víctor Un señor aguerrido De algún barrio De aquellas pequeñas ciudades Que lucha y defiende Sus derechos Y el de toda la gente Creo en la posibilidad De que algún día Lleguemos a ser Tan civilizados Que nadie elimine al otro Bajo ninguna circunstancia Todavía después de mucho tiempo Sigo creyendo que es posible Por eso Sí, yo creo Sí, yo también creo En Adalberto Espino Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veinticina Número 4808 esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutilé De que en Sí, discúlpenme Que tenía Estamos hablando Como los mismos Así Ahora sí Recuerden que En Forplaz Chipichapa Y Santanderiana De cascos Este fin de semana Va a haber Un importante No, desde mañana Según me dice Mario Méndez Y doña Echelo Van a haber Promociones de cascos Promociones de parrillas Para motos Defensas Y de baúles Para que usted Aproveche Chipichapa De forplaz Y Santanderiana De cascos Saludos En el barrio El Tejar Para Liliana Aristizábal Que nos está Sintonizando En este momento Un placer Saludar A esta mujer De Dios Miren Barranca Bermeja Cómo van a prohibir El parrillero Dizque para combatir La piratería Y para combatir La delincuencia Que tal que a nosotros Nos salgan con esos Argumentos ¿Va a continuar Entonces el día Sin parrillero En Barranca Bermeja Posiblemente Eso se está analizando Y así lo concluimos En el último Consejo de seguridad Así lo anunció Roger Sanabria Secretario de Gobierno Quien asegura Que la solicitud De expedida Desde la Procuraduría Provincial Es para revisar Y ajustar El decreto 161 Y brindar seguridad A los barranqueños Como también Controlar El transporte informal Que se revise El decreto Como tal Para que se amplíe El fundamento legal El soporte jurídico Que permita Como le decía Anteriormente Revisar El tema De la seguridad Ciudadana Pero también El tema Del transporte Informal En Barranca Bermeja Porque en esa materia Hay normatividad Que faculta A los alcaldes Para eso El nuevo decreto Ya se encuentra En revisión Por la oficina jurídica Fundamentalmente Buscando Preservar La vida humana A través del control Al transporte Como tal Y además Porque ha dado Buenos resultados Es decir El balance Que se tiene En este último año Ha sido De importantes reducciones En materia De accidentalidad Y eso Y eso es lo más importante Para nosotros O sea Preservar La vida humana Para el funcionario Del gobierno local Este documento Solo pide Reemplazar Algunos puntos Contemplados En el decreto Con el fin De generar Tranquilidad En la movilidad Bueno Día sin moto O sin parrillero En Barranca Bermeja Grave Que tal que nos llegan A meter eso En el área metropolitana Por eso Debemos estar unidos No desunidos En torno a supuestos líderes Miren los municipios De García Rovira Cómo están felices Porque por En plena campaña política Le están haciendo promesas Con el contrato plan De que Que le van a arreglar Las vías Van a modernizarle Las vías ¿Será cierto Tanta belleza? ¿O será otra De las tantas promesas Que dijeron Que iban a pavimentar Hace 20 años Vengo yo Que pavimentan La vía García Rovira ¿Qué tal Eso era cierto? Los municipios beneficiados Con las obras Son Capitanejo Enciso Carcasí San José de Miranda Málaga Concepción Mola Gavita San Andrés Huaca Santa Bárbara Y el sitio conocido Como Los Curos Ubicado en Pie de Cuesta Hoy hay contratos Por 242 mil millones De pesos Que están en ejecución Adicional a eso Ingresan 100 mil millones Adicionales Que corresponden A esta convocatoria Que hoy ha recibido 38 propuestas Lo que demuestra Que hay una gran demanda Y un gran interés Por parte de las firmas Contratistas nacionales Por este tipo Obras de Santander Por venir en Santander A ejecutar Digamos sus competencias Obra que adjudicamos El 4 de noviembre Con la modernización Con la modernización De la vía Los Curos Málaga Se espera Dinamizar La economía Regional Pues una vez Finalizados Los trabajos Se facilitará La comercialización De los productos Lácteos Agrícolas E industriales Estamos hablando Principalmente entre San Andrés Y Huaca Sin embargo Hay 12 kilómetros Que se van a pavimentar Entre el kilómetro 15 y el 27 Entre la vía Málaga Agacuros 3 kilómetros De intervención En los pasos Nacionales En San Andrés Y Huaca Y 12 kilómetros Entre Huaca Y San Andrés Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Lamentablemente Se nos acaba el tiempo Con la producción General de Álvaro Angarita Luis Carlos Anzola En la asistencia técnica Nuestro amigo Yadir Yadir Moreno En el switcher Margarita Sánchez Juliana Calderón En la producción Periodística En la edición De Andrea Belandial También Alexander Sarabia Y Julián Pacheco En las cámaras De estudio José Velázquez Pereira En la dirección General de impacto Les decimos Que tengan feliz noche Dios les bendiga Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Música Estastal Música ¡Gracias!